A través del programa Aurora y la gestión desde el gobierno del municipio se viene realizando una ampliación muy importante, casi se duplica el tamaño del jardín Manuel Begrano del centro, en el cual va a haber aproximadamente 300 metros cubiertos, donde se agregan dos salas nuevas con un tamaño muy importante, una nueva dirección, una nueva secretaría, la parte de los baños, una galería amplia que está unificada hacia la edificación ya existente, así que estamos muy contentos con este trabajo que se viene realizando, en el cual va a permitir mayor incorporación de niños, que era la mayor demanda que había en nuestra ciudad, que es el tema de salitas de 4, así que estamos muy contentos con este nuevo trabajo. ¿Para cuándo va a estar listo esto? Y bueno, esto se viene gestionando, se viene trabajando bastante rápido, se viene trabajando bastante rápido, si bien dependemos también de los tiempos de la provincia porque son quienes suministran las partidas de dinero, en el cual el municipio lo que hace es adelantarse con el tema de las partidas, saca de las propias arcas del municipio, está poniendo el dinero para ir avanzando en la obra hasta esperar que nos depositen. Así que, bueno, nosotros esperamos que ya para el próximo año van a estar ya en la mitad. Directora, bueno, ¿esta nueva edificación sirve para ampliar la matrícula? Buen día, ¿cómo les va? Sí, la idea es ampliar la matrícula. El jardín tiene una demanda año a año de más de 100 niños que quedan fuera porque no hay espacio físico para recibirlos. Esta sería la gran solución, largamente esperada, porque hace el 2011 que se tramitó y la verdad que para nosotros es muy bueno para toda la comunidad del jardín, pero también para toda la ciudad. Así que estamos felices. ¿Hace cuánto que funciona este jardín en la ciudad? Es de 1951. Bueno, y teniendo una obra muy importante para la comunidad educativa. Muy importante, la verdad que esto, el colegio, el colegio en sí, el Carlos Paz, pero también el jardincito del Grano, fundamentalmente es parte ya de la historia de Villa Carlos Paz. Y esta es la posibilidad de integrar un edificio respetándolo, un edificio antiguo, y esta nueva construcción que efectivamente dará lugar a mayor cupo de que nuestros niños puedan acceder también a un cuidado a esta gran responsabilidad y trabajo con tanto amor, más allá de la cuestión, digo siempre, pedagógica, creo que es fundamental. Entonces, aquí tener esta la posibilidad de un trabajo en conjunto, porque fundamentalmente el Plan Aurora es un programa provincial, pero se consolida con el trabajo municipal y la administración que también utilicemos de recursos. Así que este es el futuro que nosotros vemos para nuestros chicos en Carlos Paz y en este jardín tan tradicional.